La propuesta es interesante, es una propuesta que apunta a trabajar todo el tema cultural, que apunta a dar cuenta de un proceso, que le apunta a integrar una zona como región Caribe y que vale la pena tenerla en cuenta. Igualmente desde la Secretaría se han hecho los aportes para perfeccionar y que se trabajen de la mejor manera en coordinación y que tengamos como referente toda la parte ancestral y cultural de nuestra región.